Mira, mira, dale la zanahoria Bájale Me pongo de nervios Mira, 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 ya viste Dale, dale tú Dale, dale una Dale, perdásela pues Uy, mamá Vámonos Adiós Fue bueno que se sacó porque a los dos no les tocó ¿Ya viste? ¿Ya vieron qué bonito? Sí Mira el coyote Eso sí está encerrado el coyote Ya viste que se vino a ser Vamos a ver qué dice ¿Cuándo le dice una madre? No, de tratar a los animales ¿Cuándo le dice una madre tan chichilla? Sí, la madre ¿Un cerdo? ¿Qué? ¿Un mamita? ¿Un cerdo? ¿Un cerdo? ¡Eritonio! 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 ¡Eritonio!